300 trabajadores de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Chiapas fueron corridos por el secretario José Manuel Cruz Castellanos, la mayoría de ellos por ejercer la libre manifestación. Hay más de 300 compañeros en todo el estado que han sido despedidos y que es lo peor, que sus plazas ya han sido otorgadas a los funcionarios que actualmente él ostenta. Recordó que las manifestaciones que se han realizado han sido justas, como la liberación de tres de sus compañeros que fueron secuestrados en Las Margaritas y obligados a trabajar de forma forzada. Pero poco, poco le ha importado al secretario de Salud. Todo esto empieza cuando tres compañeros en Amparo Aguatinta son prácticamente secuestrados y hacen hacer trabajos forzosos y pidieron hasta una recompensa para poder liberar los compañeros y no tener obviamente ese recurso, pues lo que hicieron es tomar las instalaciones de la jurisdicción, pues prácticamente en la calle, ahí se posicionaron y pues prácticamente exigieron al gobierno a que dialogara para que liberaran los compañeros. A los 300 empleados no solo los corrieron, además les han fincado denuncias, en tanto que a unos 200 les tienen retenido sus salarios. Ha sido tanta la intolerancia de ese señor, su soberbia de no querer dialogar, porque para eso estamos nosotros como sindicato, para poder mediar y en un momento dado velar por los derechos de los compañeros trabajadores, pero en este caso lejos de que él quiera tender puentes para darle solución, lo que hace inicia carpetas jurídicas por despojo, por motín y por asociación delictuosa. Cuando nosotros somos trabajadores, no somos delincuentes. El sindicato de salud ha buscado el diálogo para tener mejores condiciones laborales y Pepe Cruz se ha cerrado. Incluso ha rechazado y quebrantado la autoridad de la secretaria de gobierno, Cecilia Flores Pérez, quien le ha ordenado a establecer una mesa de trabajo. Es un abuso de poder que hay prácticamente y que no atiende, inclusive las recomendaciones de la misma secretaria de gobierno que prácticamente les ha dicho que nos atiendan. Más sin embargo, en su cerrazón, este señor de carácter opresor, pues hace lo que él quiere. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El señor de carácter opresor, pues hace lo que él quiere. Gracias.